Estamos en Mar del Plata recibiendo a los jóvenes y las jóvenes del Progresar que vinieron a participar del Festival de Cine para que los chicos y las chicas del Progresar que estudian cine puedan participar de este festival. Muy emocionada porque además soy marplatense y el festival siempre nos emociona, es como un recreo en el medio de la cotidianidad, del laburo, de hacer las cosas de todos los días. Aparece el Festival de Cine y muchas personas vienen y son parte de este festival y se meten al mar. Así que para mí una doble emoción y bueno, con mucha expectativa de lo que va a ocurrir en estos días. Cultura, educación, el ANSES, los trenes. El tren está íntimamente vinculado al cine desde el comienzo de su historia y el tren nos trajo a todos estos jóvenes. También muy importante de distintas provincias del país, de distintos lugares. Allí estaban los de Córdoba, los de Formosa, los que llegan de la Patagonia. Y yo sé que esto les cambia la vida a los chicos. Llegar a esta ciudad, el contacto con el mar, el encuentro entre estudiantes de lugares tan disímiles, pero por el mismo amor al cine y encontrar y ver el cine, el contacto con los directores, con los actores. Así que seguro que es un verdadero momento que van a guardar para siempre en su corazón y que les va a servir fundamentalmente para su formación. Que viva el cine, que viva el cine argentino. Gracias Fernanda, gracias a Jimmy Persic, gracias a Trenes Argentinos y a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, por acompañarnos en este camino. Gracias.